Yo traigo estas ropas porque me puedo dar el lujo en la Ciudad de México, güey, de... Puede ser verano y andar vestido así. Que no hace calor, güey, no hace frío, no hace nada. Ya sé, güey. Tibio. Pero aparte, andas de tibio. Como que usa chamarra todo el año, ¿no? Sí, pues yo puedo andar así todo el año. Tibio. Tibio. ¿Andas tibio? Pues no, porque esto me pone caliente. ¡Oh! ¡Qué la chingada! Y por esto me refiero a Checkpoint. Checkpoint, bienvenido. Tenía que ser Checkpoint, güey. ¡Hey! ¿Qué tal, Legión? Bienvenidos a Checkpoint número 178. Ah, te equivocó. El último Checkpoint del 2020. El día de hoy vamos a seleccionar los Gotis. Es todo lo que vamos a hacer. Y sé chingo. Me acompañan Lev, Rebel, Blinker y Adrián. No, vamos a decir que chingados estuvimos jugando. Porque duramos un chingo diciendo los juegos y por qué seleccionamos los juegos y todo ese pedo. Este, ya. Vale chingada. ¿Cómo la ven? Tengo que durar media hora, 45 minutos del Checkpoint. No, les voy a explicar cuál es la mecánica. Lo que hacemos es que cada uno pone cinco juegos. A esos cinco juegos se les asigna un valor. El que está en quinto lugar tiene un punto. El que está en cuarto tiene dos. El que está en tercero tiene tres. El que está en segundo tiene cuatro. Y el que está en primero tiene cinco puntos. Al final tomamos la tabla de todos los que dijimos. Sumamos los puntos de todos esos juegos que hayamos dicho. Los que se repitan. Y el juego con mayor puntaje. Y ahí es como ordenamos nuestros Gotis. Es una lista de más de dos, tres. O sea, es todos los que digamos en realidad. Que en este caso serían 25. Su pinche madre. Pero pues sí. Tendría que ser que no se repita ni uno. Van a ser 30, güey. Cosa que no va a pasar. O sea, se van a repetir. A huevo se van a repetir. Entonces, y vamos a decir qué juego. Lo discute la persona que lo haya elegido. Por qué lo eligió. Y si alguien más lo tiene en su lista. Pues ya dice qué pedo. Pero pues también lo dice. También este. Ya cuando le toque en. En su lugar. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo uno en quinto lugar. Que Blinker tiene en primero. Entonces, cuando yo lo diga en quinto. Pues ya lo discutimos. Así que en el primero dice. No, pues yo puse en primero. Tal. Y se chingó. Así es el pedo. ¿Se arma o qué? Sí. Nada. Leves está con cara de. No entendí ni verga. Yo te perdí desde. ¿Qué tal, Legión? Pero. On the Flow vamos. O porque tengo congelado a Legión. Pues güey. Ah, sí. Ya, güey. Ya empezó. Ya empezó. Yo dije. Tiene cara de que no sabes qué pedo. Y lo. Pero no parpadea. Dije. Ya empezó a hacer frío en Juárez, güey. Sí, güey. Ya se congeló mi compa, güey. Sí, güey. Ya valió verga. Pero no. Apaga la prenda en la pinche cámara, güey. Dijo. Me veo guapo así. Sigo bien congelado. Aja, apago y la prenda, pues. Ahí va, ya, ahí va, ya. Ahí está, güey. Es que encontré mi perfil y ya no quise mover. Dije, qué pedo, güey. Está pinche bato. Dije acá. Pinche baby Yoda así, güey. Congelándolo, güey. No, no, no. Tres deditos nomás, güey. Es el de la fuerza acá, güey. Sí. Congélate, culero. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el quinto lugar de... Vamos a empezar con el quinto lugar de Adolfo. Porque la neta, no tenemos que decir nada de él. Entonces vamos a empezar con el quinto lugar de Adolfo. Porque el vato nomás los mandó, güey. Su quinto lugar fue Haven. No sé cuál es la neta, güey. No lo jugué. No es una idea. No tengo nada que decir al respecto por el momento, güey. Este, eso es como... Pues no tengo ni puta idea. Lo siento, no lo he jugado. Ahora vamos con el quinto lugar de... Bueno, bueno. Pues tiene un punto, güey. Así de... ¿Por qué no estás aquí para discutirlo? Ajá, güey. O sea, Haven tiene un punto. Este... Ahora vamos con el quinto lugar de... Rebel. Con el quinto lugar, güey. A ver. A ver la verga porque el quinto lugar fue el más peleado, güey, en mi lista. Ajá. Porque, como ahorita les estaba contando antes, este año he jugado un chingo juegos, pero el año pasado. O sea, fue así como verga. O sea, realmente poderlo recopilar. Ajá. Y me acordé que este año, por ejemplo, jugué Dragon Ball Z Kakarok. Que asco, güey. También jugué recién Evil 3, güey. Que la neta, no se merece estar en esta lista ni de pedo. Ay, si ya no lo metes tú, yo creo que ya nadie lo mete, güey. Ajá. O sea, no, definitivamente. Entonces, la neta me van a dar un chingo, güey, por lo que voy a decir. Pero para mí mi quinto lugar tal vez fue Cyberpunk, güey. Por... Por... El juego no funciona. Yo entiendo esa parte, güey. Pero, pues, fue de los pocos afortunados que realmente no tuvo muchos pedos a la hora de jugar. Desde el parche del día uno, güey. Entonces, lo que me gustó de ese juego, a fin de cuentas, no fue el combate, güey. Ni nada. Sino fue... Fue la morrita esta que sale... Fue Judy. No, no, no. Fueron las conexiones de los personajes, de hecho. Pan... Pan... Panam, no. Panam. Panam. Ajá. Panam, Panam, Panamista. Sí, güey. Waifu. Porque... No, de hecho, o sea, mi waifu fue Judy. Yo sí... Yo sí pude formalizar la relación, güey. Ajá. Pero me gustó mucho porque precisamente el final del juego estuvo perfectamente relacionado... O sea, las misiones secundarias afectaron el resultado final, güey, del juego. Ajá. Y las conexiones entre los personajes se me hizo muy chida, güey. La historia me gustó mucho, pero realmente está en quinto lugar porque no pude encontrar otro juego. O sea, que realmente yo pensara que fuera el quinto lugar. O sea, si hubiera... A lo mejor si no hubiera pecado de jugar versiones que salieron este año de juegos del año pasado, güey. Ajá. Que probablemente ni siquiera hubiera quedado en la lista. Pero la neta, a saber, pues, si tiene cosas buenas y la neta fueron suficientes, pues, para meterlos en esta lista, güey. Ya el chile, güey, no lo pude ni meter, ni lo pude considerar. Que no lo he terminado, güey. Me ha costado demasiado ese juego. Yo no lo pude meter porque pues ya ni me interesó tanto seguirle, güey. Entonces... Sí, no, es que está bien, cabrón, jugarlo así, güey. ¿Tú lo acabaste? ¿Le envía? No, güey. A mí me pasa eso, güey. O sea, cuando me siento, lo disfruto. Como... Estoy de acuerdo con todo lo que hice de Rebel. Creo que sí tiene muchos pedos fuera de los bugs y eso de diseño del juego. Ajá. Que ya después platicaremos, pero... Pero, o sea, juego, me la paso bien, pero no tengo ganas de volver, cabrón. O sea, puedo hacer otras cosas si no tengo como ese ímpetu que me daban otros juegos de decir... Ya quiero llegar a mi casa y quiero terminar lo que estoy haciendo para jugar. Ah, ya. Y a mi madre, ¿no? O sea, como que si lo juego chido, si no, también. Ya. Es como que... Y hago mucho esfuerzo porque me gusta eso. Y eso no creo que esté tan bien. O es de los que estás jugando. O es de los que estás jugando y piensas... Podría estar jugando mejor otra cosa, güey. O se me antoja jamás estar jugando esto, güey. Al mismo tiempo. Sí, güey. O sea, el mundo bonito, güey. A mí no me atrapó, güey. O sea, el mundo está bonito, güey. Y es todo, güey. Ya. O sea, la neta, güey. Ya es todo lo que... O sea, que yo diría así... Ah, huevo. O sea, qué ganas de explorarlo, güey. Están bien vergas las misiones secundarias, güey. El desarrollo de las misiones está bien verga, güey. El mundo está súper interesante. Está viva la pinche ciudad, güey. Es persistente. De todo lo que he hablado, ¿no? Y de todo lo que me pinche y quejado de ese juego. Pues no, güey. Entonces, para mí no hizo la lista. ¿Alguien más lo tiene en su lista? No. Se volvió a congelar Leps a la verga. Sí. Ese Baby Yoda está muy... Sí, Baby Yoda anda con todo, güey. Está viendo mi alma, güey. Así como está. Leps, ¿está tu lista el cyberpunk o no? Leps. Tierra Leps. Ya, güey. No, no, no está, güey. No. Me he trabado, pero no está, güey. Va. Bueno, quinto lugar de Leps ahora. A ver. Échale. Astro's Playroom. Ah, güey. Sí. Nice. Sí, estuve pensando mucho, pero la verdad es que para mí fue muy mágico como que estrenar mi PlayStation 5 con ese título. Se está trabando esta madre, ¿verdad? Sí, güey. Si quieres, pásale con otro y ahorita reinicio esta madre en chinga. No dejo de grabarla de Marta, güey. Ahí está. Bueno. Blinker, ¿cuál es tu quinto, güey? Va, ¿cómo se llama? Bueno, no sé qué tan próximo trataríamos este que va a decir, pero para mí el quinto es The Last of Us 2, güey. Uy, la verga. The Last of Us 2. Sí. Un punter. Ahí lo estoy yo también y yo lo estoy contando también. Este, ¿por qué lo puse en quinto lugar? Porque la neta, pues es muy buen juego independientemente de todas las críticas que lleva de la gente y todo, porque después de la historia y que la chingada, que la neta yo no comparto esas críticas, güey. Pero para mí The Last of Us 2 es básicamente más del primero, güey. O sea, no se me hace como que aporte nada distinto al primero y por eso, pues es muy buen juego porque el primero está mamoncísimo. Era buen juego. Sí, sí. Pero no se me hace como que dé el paso extra que necesitaba, güey, para subir más del quinto lugar para mí, güey. Ok. Sí, güey. The Last of Us 2 es un juego que tiene muchas críticas más de la historia. Y la neta, güey, yo me enfoqué más... O sea, al momento de jugar el título, mis críticas eran más hacia la innovación del juego, ¿no? O sea, el diseño de niveles sí estaba muy chido, güey. Pero si hubieran evolucionado en su gameplay como lo hicieron gráficamente, güey. Puta, güey. Hubiera sido un pinche juego brutal, güey. Podría ser el juego de la generación, güey. Ajá. Pero pues no. No fue así, güey. No fue como un God of War, güey, que hicieron un pinche cambio súper cabrón y les quedó bien chido, güey. No. O sea, como dices tú, era más de lo mismo. Fue refinar, güey. Y al final del día, güey, para mí la narrativa no carga todo el juego, güey. Y pues ya. O sea, el gameplay se sintió como vehículo, en mi opinión. El gameplay se sintió como vehículo, güey. Un vehículo que pues no fue tan tuneado, güey, para la segunda entrega. Este. Estoy seguro que el EPS no tiene en su primer lugar. Así que suelta porque lo tienes en tu primer lugar, güey. ¿Ya tú una vez? ¿Tú una vez? Bueno, nos esperamos. No, nos esperamos, güey. No, no, ahorita que estamos en el primero, güey. Este. ¿Adrián? ¿Quinto lugar? Quinto lugar, Dreams. Creo que soy el único que ha jugado Dreams aquí, pero. Sí. Pero la verdad es un juego muy infravalorado y es muy especial también. Tiene mucho potencial oculto que. Pues que se me hace que ha sido uno de los exclusivos de PlayStation más ignorados de la generación. No se me ocurre otro. Pero la verdad está muy suave las cosas que ha creado la gente en ese juego. Está bien increíble. O sea, neta, puedes entrar y puedes encontrar aventuras que te duran ocho horas, que te duran veinte horas. Hay un juego de terror que dura diez horas. O sea, ¿quién tiene el tiempo para hacer eso? No sé. Pues esos güeyes. Pero qué bueno que lo tienes. Oye, Adrián. Pero gracias. Oye, pregunta. ¿Qué tan poblado está de basura estilo Mario Maker? Bastante, pero está chida. Hay mucho Chueca. Hay mucho Ricardo Milo. O sea, si hay forma. O sea, si hay. O sea, ¿cómo voy? Es más fácil no encontrarte la basura que en Mario Maker. Porque en Mario Maker. O sea, juegas el Endless o esa madre, güey. Y todos los niveles es pura basura. No hay modo. No hay modo así como que random en Dreams. O sea, si te salen en la plantilla principal. Pues te recomiendan un montón de juegos. Pero pues no hay un modo así en el que te toque así el que caiga. Entonces, pues ahí puedes ver. O sea, es fácil filtrar lo bueno de lo malo. Sí. Y ahí mismo puedes ver en las recomendaciones que tantos pulgares arriba tiene. Qué recomendación y cosas así. Entonces, no. O sea, sí hay basura, pero la juegas si quieres. ¡Ja, ja, chingón! A mí también no jugué Dreams, güey. No, no, no me tuve el tiempo, güey. O hasta cierto punto el interés, güey. De jugarlo. Pero sí se ve como algo que me gustaría entrarle en VR principalmente, güey. En VR está muy chido. Lo acaban de implementar hace como dos meses. Y no funciona así al 100%. Hay juegos que no tienen compatibilidad por problemas de frame rate y cosas así. Claro. Pero ya cuando lo haces funcionar bien, la experiencia está muy chida. Está muy, muy divertida. Si son de la gente que les gusta explorar juegos random y cosas extrañas, innovadoras o divertidas, pues Dreams es el juego para eso. Va. Yo, mi quinto lugar, güey, es Final Fantasy VII Remake. Ese es mi quinto lugar, güey. ¿Por qué es mi quinto lugar? Porque la neta, güey, los demás juegos que tengo en mi lista están más verga. No quiere decir que sea un juego que está en quinto porque está culero. No, o sea, batallé un chingo para seleccionar el quinto lugar porque, o sea, más bien batallé un chingo para acomodarlos porque para mí los cinco juegos que elegí todos se me hicieron mi chingo. Sí, pues yo creo que los cinco de cada uno van a ser juegos que a los cinco nos gustan. Está cabrón acomodarlos, güey. Estuvo cabrón. Y es un juego con un chingo de producción, güey. Es un juego que se arriesgó como remake. Es un juego que, este, que tiene sus errores y sus errores recaen más en su aspecto técnico porque pinche Unreal lo llevaron al límite, güey, en el PlayStation, estos güeyes de Square Enix. Oye, hablando de, ¿funciona mejor en Play 5 o no? No lo he jugado, güey. No lo he instalado, la verdad. Pero, pues ese juego me hizo muy cabrón. O sea, el reconectar con estos personajes que conocí cuando estaba chavito y verlos como yo los recordaba. Porque, claro, que cuando juegas un juego, güey, no te acuerdas de ellos así. O sea, yo me acordaba de Final Fantasy VII como si todo hubiera pasado con los gráficos de Ad Bell Children, güey. O sea, entonces cuando volví a jugar Final Fantasy VII, cuando jugué el remake, fue así de que, verga, güey. O sea, está chido, güey. Y está atrevido. Y el combate está chingón. O sea, está bien modernizado. Y los ambientes están bien bonitos. Entonces, me gustó mucho el juego. Lo disfruté mucho. Y, pues, por eso lo puse en ese lugar, güey. Además de que tifa mi amor, güey. ¿Ves, waifu? Sí, güey. Sin pedos, güey. Bueno, ahora vamos a los cuartos y nos vamos en el mismo orden. Empezamos por Rebel. Por Adolfo. No sé si le estabas apuntando, pero yo tengo a Final Fantasy también por sí. Sí, yo también. Bueno, pues, si lo quieren. Alguien va apuntando, güey. Ahorita, ahorita. Yo los tengo. Ahorita que pasemos a los de esos los ponemos. Bueno, Adolfo dijo Animal Crossing New Horizons, güey. Efe. Mucha gente lo va a poner más arriba que eso. Dos puntos, güey. Rebel, ¿cuál es tu cuarto lugar, güey? Yo siento que voy a decir puros que no van a ni siquiera postular, güey. Pero yo sí puse a Dirt 5, güey. Sí, man. En cuarto lugar. Y la neta, si no hubiera tenido esta madre, güey. Ya no lo hubiera puesto. Este es el Logitech G923, güey. Y haz de cuenta que esta madre adentro trae dos motores para simular terrenos, güey. El vehículo, impactos y todo, güey. Y es una gloria, güey, jugar cualquier juego de carreras con esa madre. Que tenga soporte con el Force... ¿Cómo se llama, güey? Force Feedback. Sí, y el True Force, güey. Del torque del volante. Y la neta, es hermoso, güey. O sea, estar acá... O sea, ir manejando... Yo creo que lo más cercano que pueden tener a los que no han probado, a lo mejor el Haptic Feedback, güey. ¿Cómo se llama? Placing. Del DualSense. Porque literalmente estás manejando, güey. Pasas por un terreno con piedras, güey. Y sientes el volante. Y luego de repente te pegan, güey. Y sientes un mergazote en el volante, güey. Así hasta te asusta. Y tiene muchas cosas, ¿no? Y obviamente este juego tiene todo este... ¿Cómo se llama? Este contenido precisamente para este volante y así. Entonces, la neta, se siente muy chingón manejar, güey. Sientes todo. Y aparte está ahí un pinche bonito, güey, el juego. O sea, visualmente está muy, muy cabrón. Y así... Y la neta, pues una de las cosas que más me han divertido literalmente desde el... Cinco días, güey. Que lo tengo. Realmente cambió completamente la experiencia, güey. Pero... Pero pues sí, Tier 5, la neta, lo sentí muy, muy chido. Y he estado medio enviciedillo con esa madre. Dicen acá, o sea, que el número cuatro de Rebel es el volante. Pues es el juego... Es el juego que tiene el... ¿Cómo se llama? La tecnología para sacarle provecho al volante, güey. Y lo hizo bien. O sea, el juego está bien... ¿Cómo se llama? Está calibrado en un chingo de sentidos, güey. Oye, el re cumillando al pobre, güey. No, íbamos a jugar por sus siete, culo. Y vas a jugar con eso, güey. Sí, sí vas a jugar con eso, güey. Bueno, tu cuarto lugar, Lev. ¿Cuál es, güey? Pues ahí coincidí con Adolfo, Animal Crossing New Horizons. Mira, cuatro puntitos, güey. Sí, para mí... Yo el primer Animal Crossing que había jugado fue... New Leaf. El de 3DS, justamente. Y me envicié bastante con esa mugre. Y sabía que cuando volviera a salir un Animal Crossing... Hecho y derecho, ¿no? Como los de Happy Home Designer y... Con Amiibo... Amiibo no te metas. Amiibo Festival, güey. No, no te metas con Amiibo Festival, güey. Infravalorado. Sí, no, dije... Cuando vuelvo a salir uno... Mejor que cualquier estafón. Eso probablemente es verdad, güey. Y bueno, pues... Creo que coincidió, ¿no? Que es así como con los seres del destino, con este pedo de la pandemia. Y más allá de eso, vi que mucha gente lo estaba como nominando... Vendió 26 millones de copias. Eso es lo que llevaba, ¿no? O sea, es una brutalidad. Pero creo que sí sumó un poco, ¿no? Que muchas personas que normalmente no hayan volteado a verlo... El hecho como que el mame se haya hecho tan grande en redes sociales. Pero fuera de eso, la neta, me pareció a mí muy chido. O sea, como juego, como tal. Muy adictivo, con las actividades diarias. No mencionar las actualizaciones que he estado dando Nintendo con las siguientes temporadas. Si le tuviera que decir algo que no me latió tanto fue la conectividad. Ah, sí. Este pedo del aeropuerto y luego... Está raro que lo estuviera nominado como mejor multiplayer, ¿no? Sí, muy chico con mirar calco el sistema, güey. Entiendo por qué es así, ¿no? O sea, dicen que por esta cuestión del reloj que es continuo y que justamente pues llevas tu isla a todos lados. Bueno, es un pedo que ahorita no vamos a explicar. Pero fuera de eso, la neta, me gustó un chingo. También me hizo conectar con muchos compas que tenía mucho que no jugaba nada con ellos. Entonces, se me hizo muy chido. El museo, o sea, me hace una brutalidad, Animal Crossing me hace precioso. Sí, completarlo. Y creo que lo que... ¿Qué? Completarlo. Completarlo, está bien chido. Y fíjate, yo me desintoxiqué. O sea, ya tengo ya como cinco meses que no lo agarro. El último día que dije ya no voy a comprar nabos, ya me sentí liberado. Pero creo que regresaría si en algún momento le añaden artefactos como a New Leaf, de estos de Nintendo, ¿no? Que podías sacar la Master Sword y sacabas el casco de Samus, ese tipo de cosas. Se me haría chido que las agregan en algún futuro a ver qué pedo. Le falta eso y le faltan los minijuegos que tenía New Leaf también para jugar con los amigos. La isla de la diversión, ¿no? La isla de la diversión de New Leaf, exacto. Sí, son de las cosas que también... Eso lo levantaría bien chido. ¿Alguien más puso Animal Crossing? No. No. Ok. Muy bien, cuarto lugar de Left fue Animal Crossing. New Horizons, cuarto lugar Blinker. Ori and the Will of the Wisps. ¡Ea, perro! Y lo puse en cuarto básicamente porque le pasó parecido a lo que es The Last of Us, pero más bien en el sentido de que me chingaban tanto que lo jugara en directo que decidí jugar los dos porque no había jugado ninguno. Y los jugué seguidos, pero me terminó gustando más el primero, güey. Entonces, por eso en cuarto. Siento que si el año pasado hubiera jugado el Blind Forest y este año Will of the Wisps estaría en segundo o tercero. La verdad, entiendo el porqué por el pedo de la historia. El otro día estábamos hablando de eso, ¿no? Como que conectas más con los personajes de Blind Forest que con los de Will of the Wisps. Y pues mecánicas de juego y todo. Obviamente están mejor en Will of the Wisps, güey. Pero sí me sacó las lagrimitas Blind Forest, entonces... A mí sí me sacó las lagrimitas Will of the Wisps, culo. Sí, pero Blind Forest está más... Llega más, güey. Blind Forest. A mí sí me llegó más, güey. Hay más tragedia, güey. Yo necesito como un mood depresivo para jugar esas madres, güey. Yo necesito sentarme a jugar Ori. Sé que está bien perro, pero me va a hacer sentir muy deprimido. En el sentido, si es que eso existe, güey. Adrián y yo tuvimos una plática extensa sobre eso ahorita, güey, de hecho. Sí, güey, no, Ori es un pinche... Yo lo he escribido desde ahorita porque yo también lo tengo, pero no lo tengo en cuarto, pero lo tengo. Güey, es... Bueno, no, mejor sí me espero porque tengo cosas que decir extra a lo que tiene que decir pinche a lo que dijo Blinker. Adrián, ¿cuál es tu cuarto lugar? Es Pelonky 2. Pues... Creo que también soy el único que lo ha jugado aquí. Pero... Pues está muy chido, está muy, muy divertido. Para mí ese juego representa lo mejor de los Row-like. Que ahorita estábamos hablando que Rebel no le gustaban ese tipo de juegos por la mecánica de que si te mueres, pues ya tienes que empezar todo otra vez. O se repite el jefe o cosas así. Ajá, sí, 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 de hecho... Pues sí, se supone... El jefe... El último jefe del primer juego aparece acá como en el tercer nivel. Y pues sí, cada vez que pasas por ahí tienes que volverlo a vencer, pero... Sí. Pero pues siento que... Sí, 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 es una parte. Siento que es Pelonky ya como mejoró... Mejoró mucho con respecto al primero porque las mecánicas ya están más pulidas, ya... El mundo se genera de una manera más fluida que antes. Antes sí te podías quedar encerrado de vez en cuando. Aquí ya no pasa eso. Sí, o sea, está mucho más pulido el aspecto de colisiones del mundo, ¿no? Y el diseño para que no te veas atorado y tengas que pinche matarte para poder reiniciar el nivel. Sí. O sea, pues sí. Ajá. Sí, ahora está muy fluido y en sí el juego pues está súper divertido, ¿eh? Incluso si no tienes la intención de pasarlo. Pero si nada más quieres jugar para ver cuántas veces te mueres en el primer nivel, funciona porque te divierte. Sí, güey, la verdad sí. Digo, yo no lo jugué, jugué el primero, pero lo que vi del 2 sí se ve... La verdad sí se ve atractivo y sobre todo retador. Se ve que sí requiere así su... Sí, sí, sí está difícil. Está chido que tenga multijugador, pero yo no lo probé con multijugador porque tuvieron unos problemas ahí en el lanzamiento. Ah, sí. No tuve la oportunidad. Ok. Bueno, pues pasamos a mi cuarto, güey. Mi cuarto lugar es Ghost of Tsushima o Tsushima. Este... Ese juego, güey, es... No es una revolución en el mundo abierto, pero es un juego tan bien diseñado. Y hace todo bien lo que los últimos juegos de Ubisoft ha hecho mal. Es un juego, güey, que no extiende su historia, güey. Que las secundarias son... Es el mejor Assassin's Creed, güey. Ándale, es el mejor Assassin's Creed que existe, güey. Ghost of Tsushima, güey. Al chile, güey. Sí, güey. Este... No extiende su historia más de lo que debería. No te pone barreras para que... Ay, no, tienes que subir no sé cuántos niveles para que te des para allá. Las historias secundarias, güey. Las historias secundarias, las legendarias, están súper vergas, güey. Las pinches... Las misiones. El descubrir el mundo cuando vas caminando y de repente se te acerca una pinche ave, güey. Y la sigues en tu caballo, güey. O corriendo. Están esos paisajes preciosos, güey. Y luego aparte, pues los zorritos que vas siguiendo y todo lo que tienes que desbloquear. Güey. Ese juego es un juego de mundo abierto, güey. De 25 horas. Súper cabrón. Y eso es bien difícil, güey. De encontrar. Porque todos los que quieren hacer juegos de mundo abierto, güey. Se avientan pinches 60 horas, güey. Este... Pinches 90 horas. Y es así como que, güey. Esas 90 horas, de esas 90 horas pudieron haber sido 30 sin pedo, güey. Y hubiera sido más entretenido. Que es como me encontré yo con este... ¿Cómo se llama? Con Valhalla. O sea, pudieron haber sido menos horas, güey. Y pudo haber sido más entretenido. Y no... Y no irse a la chingada. O sea, no... ¿Cómo se llama? No... No perder mi interés. Y Ghost of Tsushima, el combate está chido, güey. La exploración está chingona. La historia está interesante. Las misiones secundarias están chidas. Son diferentes. Son variadas. Eso es muy importante. Las misiones legendarias, secundarias, son diferentes cada una. Y tienen algo especial cada una de ellas. Y que no son obligatorias, pero que las hacen... O sea, encajan perfecto en el juego. Y el... ¿Cómo se llama? La personalización. Todo eso, güey. Es un juego que tiene elementos de RPG, una madre. Pero es un juego de acción y aventura de mundo abierto que es casi, casi, güey, como un filete sin grasa, güey. Si tiene muy poquito desperdicio. Y eso, güey, la neta, es una bocanadota, güey, de aire fresco para los juegos de mundo abierto. Y me gustaría ver que más juegos de mundo abierto se fueran por esa ruta. No sabía que duraba tan poquito. De hecho, yo no lo terminé porque sentí que no iba a tener el tiempo para invertirle a todo lo que tenía que hacer. El 100% son como 40, ¿no? Sí, güey. 20, 25 horas te lo puedes fumar todo, güey. Lo jugué como unas 10, 15 horas, más o menos, yo creo. Con lo que dicen, yo creo, güey, como la mitad, entonces. Sí, güey. Ya ves, pinche, que el Miles Morales... El Miles Morales está bien que dure 15, güey. Y tú dices que no. ¿Cómo se llama este? ¿Tiene 20 horas, güey? O sea, roughly 20 horas, güey. 23 horas y media la historia principal, güey, del pinche Ghost of Tsushima. O sea, es un juego que, no mames. El pedo de Miles Morales, güey, es que él es el mismo pinche juego, güey. Que el otro Spider-Man. Sí le metieron cosas nuevas, mamá. ¡Dale, güey! No mames, ¿qué, güey? Pero no te pongas tan violento, güey. No te pongas tan violento. Las piguetas, el todo de la bioelectricidad, está chido. El sombrero, güey. Sí, está chido. Y la tiné. Y la tiné, dije, el Venom Power, güey, eso es lo que metieron diferente. El sombrero es nuevo también, güey. Porque el combate básico y el movimiento es la misma chingadera. El sombrero es nuevo, güey. Sí, pero bueno. Metieron algunas animaciones extras, pero... No estamos hablando de pinche este. Este, tercer lugar, güey. Vamos a por los terceros lugares. Empezamos con Adolfo, güey. Su tercer lugar es... ¿Dónde chingas está, güey? Carto. Carto, sepa la verga, ¿cuál es? Carto está muy bonito. No puedo hablar mucho de él porque no lo he jugado tanto. Pero el estilo artístico está muy, muy bonito. Y la estructura del juego está chida. Es como un juego de aventura, pero con rompecabezas. Sí, güey. Bueno, pues Carto tiene tres puntos, güey. Y luego vamos con rebeldía. Les va a sorprender lo que voy a decir, güey. Porque a pesar de que lo quemé un poquito, güey. Mi tercer lugar, yo creo que se lo daría a... Y voy a decirles por qué, güey. Yo se lo daría a Ades, a lo mejor, güey. Y les voy a decir por qué. Porque antes de empezar el Checkpoint, chavos. Antes de empezar el Checkpoint, dije que yo esperaba que le había cagado. Que le había cagado lo diferente del juego. Eso dijo. Por lo tanto, por lo tanto, no es mi goti, güey. No es mi primer lugar. Eso es a lo que yo me refiero. La cuestión por la que no, pinchi, me gusta mucho la mecánica en la que está distribuida el juego. Es la cuestión de la repetición de los jefes, güey. Pero los jefes... Por ejemplo, la mitad de lo que pude jugar realmente... Cuando empiezas, yo lo sentí un poquito lento el combate, por ejemplo. Pero entre más vas avanzando y tú puedes elegir tu camino, güey. Tú puedes decir, ok, yo quiero agarrar estos perks así. Porque si me meto a esta zona, me van a dar esta madre. O sea, tú sabes perfectamente lo que te vas a topar. La cuestión aquí, güey, es que, por ejemplo, los jefes... Bueno, uno de los jefes tiene como una relación con el personaje principal, güey. Y una relación no me refiero a amorosas. O sea, tienen una... Se conocen, güey. Son personas así que se topan, güey. Saben qué pedo con ellos, ¿no? Y esta persona está como encargada de la zona, güey. Tú vas y peleas con ella. Le ganas. Pero si te gana... Está chido porque tiene diálogos donde dicen... Ah, no mames, esta morra te partió tu madre. Ja, 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 ja. Qué gracioso. Y eso está interesante a la vez. Pero cuando vuelves a toparte con ella, güey... Como que ya no tienes una... Una razón. O sea, es como... O sea, te va a decir... Aquí vamos otra vez. Y ya, güey. O sea, se acaba. O sea, es como... Ya no hay una... Ya no hay un avance... Al menos hasta donde yo me quedé, ¿verdad? Porque, pues, pinche... O sea, es como decíamos. Es un roguelike, güey. O sea, realmente lo único que vas a hacer es entrar a un cuarto. Pelear con enemigos, güey. Pasar al siguiente cuarto. Pelear con enemigos. Te matan. Pa' atrás, mijo. Vámonos. Y no hay forma de desbloquear. Como que atajos, caminos nuevos para que te salte cierta parte, güey. No tendría sentido, güey. Porque nada más son cuatro mundos. Ah, ok. Es que, por ejemplo, Spelunky sí tiene... Sí, Spelunky tiene sus atajitos. En Binding o Vizac también. Sí, pues también Enter the Gungeon tenía elevadores, güey. Y te mandaban a otras orillas así. Pero para lograr eso tenés que hacer un chingo de trabajo. Lo que tiene muy bien hecho el juego, güey, realmente, es que el combate está muy chingón, güey. Y... O sea, realmente, por ejemplo, a mí me mamó un chingo usar el escudo, güey. O sea, te dan un chingo de armas. Tienen una espada, una lanza, güey. Una manda, puedes tirar chingazos. Dime escudo a huevo. Y sí, el escudo es una verga, güey. O sea, cuando lo agarres, dices... No mames, güey. O sea, está bien verga el personaje. Y cómo va subiendo de nivel y todo este cagadero está interesante. Lo que no hizo click conmigo, güey, realmente fue como los personajes, güey. O sea, el gameplay te pinches súper, mamó. Pero lo... Sí, sí. O sea, el setting del juego... O sea, los escenarios, lo gráfico, el gameplay... Pero en realidad, la parte narrativa fue la parte que... Sí, o sea, realmente fue lo que a mí no me... Sobre todo porque te interrumpen mucho, güey. O sea, cada vez que te dan un poder... Pues los poderes te los van dando la gente del Olimpo, güey. Y es como de cada vez que te dan un poder... Hay un diálogo, güey. Con una pose yo-yo mamadísima, güey. Del personaje. Y a la vez es como... Ah, ok, chingón. Pero ya habíamos hablado. Ya sé que me quieres ayudar. Es como... Es como... Por favor. Y luego la actuación de voz del personaje principal... Me dio mucha hueva, güey. O sea, todo está de... Es demasiado cool y demasiado dark para este mundo, güey. Y me merezco más. O sea, es como... Ya, cállate a la verga, güey. Mátalos. O sea... Un personaje callado me hubiera gustado mucho más, güey. A pesar de que no me gustan tanto los personajes callados. Pero, o sea... Eso es lo que a mí no me salta a mí como para decir... No mames, güey. Mejor juego de la historia. Pero sí es muy bueno. O sea, eso fue lo que te lo dejó en el tercero. Ajá. Va, 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 va. Este... Lev... Ah, espérame. Yo también lo tengo en tres, güey. Así que de una, güey. Ah, ¿tú también lo tienes en el tercer lugar? Sí, también lo tengo en tercer lugar. Ok, arráncate, arráncate. Seis puntitos. ¿Qué es el escudo en tercer lugar? Ah, güey. El escudo es como paraguas de Sekiro, ¿no, güey? O sea, los que juegan con puro paraguas verguísimas. A decir, no les hace nada. Nada, nada. Es que... No, güey. Pero es el parri hiperverga, güey. Sí. Sí. También lo puse en tercero porque... Pues sí, a lo mejor entiendo que Rebe lo de narrativa... Y que no le llamó y la chingada. Pero a mí lo que me gusta... Y pues... Siento que así son los roguelike o así tienen que ser... Que la narrativa no tiene que ser tanta. Entonces, pues es nomás un dialguillo ahí... Y luego ya te vuelves a los chingazos otra vez, güey. Entonces, pues ya los que me conocen saben que yo me salto las cinemáticas. La mayoría de las veces. Entonces, pues yo mientras hacían más chingazos mejor, güey. Lo veía en trailers, en los trailers y... Pues se me hacía que se veía bien. Pero ya cuando lo vi corriendo, yo jugándolo, güey. Como que sí es distinto, güey. A verlo en un video de YouTube, güey. O sea, ya mientras lo estás controlando... La diferencia está muy cabrona, güey. Y pues el gameplay está súper frenético. Está súper verga, güey. Por eso es mi tercero, güey. Ok. Ok, ok. Yades con seis puntos. Entonces, en tercer lugar. Este... Plebs, tercer lugar. Yo puse Persona 5, Royale. Ya sé que el mame de Persona 5 ya lleva mucho tiempo, pero pues Royale salió este año. Y yo no había jugado el original. O sea, por más de que... Por más de que me mama mucho el JRPG. Pues no sé. O sea, había hecho mucho desidia y lo tenía el cabrón. Y veía que estaba muy largo. Y no sé. O sea, como que algo no me hacía empezarlo. Y ya cuando vi que anunciaron esta versión Royale, dije... Pues me voy a esperar de una vez. Porque vi que iba a tener contenido adicional. Y así como una Definitive Edition. Y le entré... A pesar de que tenía expectativas muy grandes por todo el mame que tiene. Superó todas mis expectativas. O sea, me lo chingué dos veces seguidas. Creo que nunca he hecho eso con ningún JRPG así tan largo. Doscientas horas le metí a la chingada. Y realmente se me hace fascinante. O sea, creo que la música de ese juego debería ser patrimonio de la humanidad. Hasta súper verga la música. Si sacaste el contenido nuevo en tu primera, güey. No, güey. Por eso... Te pasó lo mismo que a mi carnal, güey. Te pasó lo mismo que a mi carnal, güey. Sí, güey. Yo dije, verga, ¿cuándo empieza el nuevo semestre? Y ya cuando me metí... Porque nunca me gusta ver nada de los juegos. La primera run me gusta dárselo así yo desnudo. Y luego ya después, si me interesa sacarle más cosas, pues ya investigo como todos, ¿no? Pero pues la cagué, güey. No desbloqueé el pinche semestre. Y dije, después lo agarro. Dije, no, pues ahorita que estoy ya con el flow de esta madre. Y la neta, me impactó mucho. O sea, me iba a dormir, soñaba con esa madre. Me despertaba, ya quería llegar a jugar otra vez. Y los personajes... Sí, güey. O sea, los personajes están hiper cabrones. O sea, sacar como un top de esa cosa está difícil porque todos son bien chidos. Me late que tienen como esta cultura que te da como ese vistazo de Japón moderno, ¿no? En Tokio. Y aparte de ser un RPG, es como una novela gráfica. Que está bien chido. A veces estar 10 horas nada más platicando. Y eso, bueno, eso me lateó muchísimo. Y yo nomás ahí se las dejo que en el año que salió, fue nominado como mejor juego del año, un RPG de turno, güey. Que parece que cada vez como que ya la gente se quiere ir a acción. Y esta cosa lo hizo tan bien que dijo, ne, los de turno seguimos rifando. De hecho, si recuerdo bien, fue mi juego del año, el 2018, ¿no? Salió, salió en el 17, ¿no? O no. En el 17, me acuerdo. Pero en el año que salió, lo puse como el primer lugar, güey. Es un recuerdo. O segundo. Y la neta. Primero o segundo. La neta, esta nueva Phantom Tip que agregaron, Kazumi Yoshizawa, se me hizo una waifusota. Sí, súper chido. El nuevo semestre, creo que le añade mucho a la historia, cambia así el final. Y creo que según yo se hizo el nuevo canon. Me hizo personista con este juego, me compré en Putizal Golden del Vita. Y es el que estoy jugando ahorita. Del 4, Steve. Y la neta, es de que, sí, güey. Estoy muy emocionado porque en algún punto va a pasar, ¿no? Un Persona 6. ¡Shin Megami! Me viene bien el 5, güey. ¿Shin Megami va a ser su año? Fíjate, yo soy más fan de Shin Megami, güey. Y Persona 5, el momento que salió fue así de que, ¡ah! ¡Su pinche madre! ¡Qué pedo, güey! Porque ellos, o sea, Persona es parte de, como que el universo. De Shin Megami, ¿no? Como el spin-off, ¿no? Ajá, es como el spin-off, güey. Y cuando lo jugué, dije, ¡verga! Esta madre está más chingona que el último de Shin Megami que jugué. ¡Qué pedo! Entonces, sí, güey. Sí está muy cabrón. Y, pues, bueno, pues el Royale yo no lo he terminado. Entonces, no sabría opinar sobre lo nuevo, güey. Ya a mí no me lo han prestado. Entonces, no lo he podido jugar, güey. A mí, la neta, me mamo un chingo jugar por turnos, güey. Yo digo que esas madres no se deben de perder. Así, por más que les mame la acción, a mí los juegos por turnos se me hacen bien, güey. Me divierto un chingo. Siempre tendremos Dragon Quest, papá. Sí. Pues lo bueno es que han tenido un cierto renacimiento ya con Persona y Octopad y cosas así. Sí, man. Bravely, Defoly viene también en febrero. Sí, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Sí, yo jugué el Dragon Quest XI, el port que sacaron ahora para la Definitive Edition, secos o no sé qué verga, güey. Pinches nombres. Juegas a azúcar. Y la neta, está muy cabrón, güey. Si no fuera un juego del 2017, la neta, lo hubiera metido, güey. Mételo a mi pedo. Salí en Game Pass este año. Los estibios, güey. Sí, cómo dan. Ya sé. Tercer lugar tuyo, Blinkered Sades también, ¿verdad? Digo, sí, ¿verdad? Bueno, tercer lugar tuyo, Adrián. Yo me estaba debatiendo entre si poner a Visage y Hyrule Warriors, pero, pues, ni modo, gana Hyrule Warriors porque, la neta, ese juego me agarró por sorpresa. No esperaba nada de él, nada. Tanto que... Cuando lo anunciaron... Tanto que en el libro se compró. No me interesaba. Sí, bueno. No me interesaba ni la historia, no me interesaba ni la jugabilidad, pero lo jugué, pues, porque me lo regalaron. Y no inventen, me sorprendió así, luego, luego, desde el comienzo. Es el primer juego de ese tipo de jugabilidad que he probado en mi vida. Y, honestamente, el combate está más estratégico de lo que se ve en pantalla. El combate está muy chido. La música está súper, súper fregona. De las mejores que he escuchado en Zelda. Y la historia está suave. La historia sí me gustó. Me hizo todo lo que no me contó, bro. Me lo contaron acá y le agarré cariño a los personajes que antes me caían hasta mal. Entonces, sí, sí está chido. ¿Tú tienes algo que agregar, Blinker? Creo que fuiste el único. Sí, pero ahorita lo pongo. Ahorita lo digo. Vamos arriba, güey. Vamos arriba. No, ya. A la verga. Primero, güey. Primero. A la chingada, güey. Eso sí no me lo esperaba, güey. Oye, Adán mandó sus cinco al Discord. No sé por qué, güey. No lo mandó a nosotros, pero... Pichas estúpido. ¿Por qué no lo manda a nosotros, güey? Este... Ah, eso explica Doom. Sí, sí, güey. Es que los veo ahí en Discord. Y dices, güey, mándelo al Watts, güey. ¿Qué puso en quinto, güey? En quinto puso nada, güey. En cuatro puso Hyrule Warriors. Y en tres puso Doom Eterno. Espera, espera, espera. A Hyrule Warriors le sumamos uno. No, dos. Porque lo puso en cuarto, güey. Ah, ok. Y Doom Eternal en tres, güey. Doom Eternal en tres, ok. Entonces tiene tres puntos. Hyrule Warriors le sumamos dos, ok. Bueno, mi tercer lugar, güey, es Ori and the Will of the Wisps. Nice. Este pinche juegazo, güey. La jugabilidad, el diseño de niveles, el arte, güey. Detalle gráfico, la música, la historia también. O sea, la poca historia que hay. Este, el diseño de los personajes. Güey. Puff. Está pinche increíble, güey. Increíble ese pinche juego. La verdad, no está en primer lugar porque me gustaron más los otros dos. Es así empelada, pero está al nivel. Para mí, ese juego está al nivel de los otros dos que voy a decir más adelante. Es un pedo muy cabrón lo que hizo Moon Studios con este juego. Se siente increíble jugarlo, güey. O sea, la respuesta de los controles y el cómo utilizas todo el ambiente para poderte mover a través del mundo y resolver los acertijos y superar retos y todo, güey. Es un juego que no me deja sorprender. Todavía me acuerdo, güey, esa escena donde entras, que estás en donde están todas las pinches, todas las telarañas y entras a una cueva, como una parte, y se oscurece todo y sale la araña, güey. Así con los, o sea, puta, güey. Eso fue así que no mames, esto está bien, verga. O sea, el juego está muy chingón, güey. Creo que Moon le aprendió mucho a lo que hizo Tim Cherry, güey. Mucho le aprendió a... pero cabrón le aprendió, güey. Y lo cual me hace pensar que... o sea, siento como que entre esos dos equipos se están retroalimentando, güey. O sea, uno hace algo, güey, y luego el otro le aprende algo, y luego estos güey sacan Will of the Wisps, y luego estos güeyes van a sacar este Silk, este... ¿Cómo es? Son los papás, güey, son los papás. Algún día, güey. Y... y va a estar todavía más cabrón. Pero sí, Ori and the Will of the Wisps es mi... es mi tercer lugar, güey. Está bien cabrón ese juego. Si no, lo he jugado dense, durísimo, güey. Ahora vamos a los segundos. Uy, uy, uy. Segundo lugar de pinche Adolfo, güey, fue Doom Eternal, güey. Doom Eternal con cuatro puntos, güey. ¿Cuál es el segundo del pinche furro? El segundo del furro es Animal Crossing, güey. A-C-N-H, güey. Cuatro puntos. Y, bueno, ¿cuál es el tuyo, pinche Rebel? El mío fue el pinche Carlos Dutti, güey. El Carlos Dutti... El Cold War. Sí, Cold War, güey. La campaña se puede ir a la verga, güey. Pero el multiplayer me ha mantenido lo suficientemente pegado, güey. ¿Lo has jugado más que yo, cabrón? Sí. Sí, o sea, ya con eso les decimos mucho. La neta es que... Sobre todo porque más gente se está empezando a subir al tren del mami, güey. O sea, a lo mejor fue un slow start porque la neta es un juego caro. O sea, es un juego... Y sobre todo con todas las pinches versiones que sacaron, güey, para... Para closed platform, upgradable... Ah, sí, güey. Sí, un pedo, güey. Pinche... Ay, que lo instalas en el Play 5 y te baja la versión de Play 4, güey. Ajá. Sí, todos los mikes, pero ya, ¿no? Entonces ya... La banda que lo quiso poner en el Series S es para Warzone Machine, ¿no? O sea, Call of Duty Machine, como 200 gigas en el Series S. Ajá. Lo chido es que puedes quitarla, aunque algo dijo Jorge Nava, güey, el otro día que estamos jugando, que bajó la versión para las consolas modernas y la neta, él dijo que no lo dejaba desinstalar nada, güey. O sea, que tuvo que bajar la versión del Xbox One para poder desinstalar las demás cosas, güey. Ajá. Qué cagado porque en Play sí te deja. Ajá. Pero bueno... En Play 5 sí te deja. Él lo está jugando en el Series S, güey. Ajá. Pero... Pero sí. Bueno, total. El punto es que ahora que ya hizo la conexión también con Warzone y todo ese cagero que están haciendo, güey, entonces ya empezó a salir contenido del... del... del juego y así. Y la neta, es un juego que a mí me han tenido... ¿cómo se llama? Súper pegado, güey. Los chingazos están muy vergas. Sobre todo ahora que le agarre el gusto al... a la versión tóxica del... del multiplayer. Ajá. El... el hardcore. El hardcore. Y... no sé, güey. O sea, es un juego que me... que he jugado más que todos los que... pinche y he jugado en el año, yo creo. Y eso que... pues no... no tiene mucho que salió, la neta. Ajá. Ajá. Bueno, chingón. Ahí está anotado ya Cold War con cuatro puntitos. Lebs, ¿cuál es el tuyo, güey? El mío, en segundo lugar es Final Fantasy VII Remake. Ok. Pues que les... ya... 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 ya platicó este un poco Alex, pero... yo estoy igual muy fan del... del Final Fantasy VII. Muchos me matan casi cuando les digo que lo pongo a la par del 6, que es como eternamente el más chido para los fans. Ajá. Me... me gusta un chingo y... ahora estas versiones que salieron en Switch, el año pasado lo jugué otra vez. Me chingué el pinche Crisis Core, también nada más como para estar en el... en el Mammoth. Sí, güey. Y fíjate, Final... Final XV me gusta mucho, que es como... que es como el Final Fantasy que salió antes de este, pero como que al final el gameplay a mí no me latió tanto que fuera más de acción. O sea, yo sí soy más de turnos, cabrón. Simón. Y este... este y a pesar de que yo sabía que era de acción, tenía como mis dudas. Pues... bajé el demo e inclusive con el demo como que te había tenido dudas, pero pues como gordo en tobogán, porque es Final Fantasy, ¿no? O sea... o sea, lo compré, le entré y me terminó fascinando muy cabrón. O sea, a nivel musical, los gráficos, lo que dice el Alex, ¿no? O sea, para mí sí fue como un sueño muy cabrón, pues como revisitar, pero ya en la realidad esto que como te lo imaginaste antes, creo que la dirección artística está muy cabrona y el gameplay a mí me hubiera encantado que Final 15 fuera como este, me parece una mezcla muy chingona de un RPG de acción, pero con turnos, güey. O sea, el hecho que metas los comandos con los menús, que respete el ATV bar, ¿no? El tiempo que carga para que metas el otro comando. Simón. Que puedas jugar prácticamente con todos los personajes, menos con red, y que se sientan diferentes, ¿no? O sea, que ya el... hasta el pinche... el... ¿Cómo se llama este cabrón? Se me fue el nombre, ¿no? Yo súper fan. Barret. El... el Barret, güey, que usualmente me caga, güey. Nunca lo uso cuando juego Final Fantasy normal aquí, pues me latió usarlo. Tifa, waifusota. Incluso me gustó que se toman esas libertades narrativas, güey. Ajá. Porque sin dar... sin dar spoiler como se acaba, pues dejan la puerta abierta a que hagan otro Final Fantasy, güey, diferente. O sea, que la historia tome otro curso distinto. Y a mí me late eso porque a pesar de que mucho purista se queja, porque digo, bueno, el original ahí está. Cuando lo quieras jugar y lo vas a tener, ese nadie te lo va a quitar. O sea, me hace chido que si quieren cambiarle algo, pues va. Y... no sé, me fascinó el pinche juego. Ya. Nice. Pues aprovechando ya... aprovechando de una vez que ya esté en el tema, pues yo también tengo Final Fantasy en el 2. ¿Tú también lo tienes en el 2? Sí. A ver, date. Pero tú tienes otros motivos. Ya dijeron casi todo, la verdad, pero... Entre yo y Levs. Sí. Lo que realmente a mí me cautivó fue la manera en la que expandieron al mundo, a los NPCs, a los lugares que visitas hacen. La side quest de salvar los gatos, Adrián. Eso sí no me gustó, que las misiones secundarias están muy... muy típicas de RPG. Es la única crítica que le podría dar. Pero la expansión del mundo sí hace que... hace que tenga impacto la historia, sí. Hace que incluso te preocupes por... pues por los lugares y personas en los que en el juego original se van en 5 segundos. Era así como que, ah, se cayó este platú y destruyó un pueblo y tú como que, arre, ¿no? Lo que sí. ¿Para qué le cambias la receta a la Kikar Junior, güey, si ya están buenas, güey? Sí. ¿De qué hablamos aquí? Volumen ese, güey. Pero sí, la verdad, eso fue lo que a mí me cautivó. Y se me hace muy chido que un remake se haya aventado este trabajo. Porque ya da un precedente para que lo hagan con otros juegos. Muy bien, muy bien. Pues a ver, güey, a ver qué es lo que pasa. Digo, yo creo que sí va a ser un Final Fantasy 7. Van a ser la del 7-2, güey, yo creo, otra vez, güey. El 7-3, no sé. No hay fecha de esa madre, ¿no? Ajá, no, güey, ¿no? Nominado también. Yo creo que primero va a salir el 16, güey. Antes de... Nominado el día del año que salga, nominado 7 parte 2, güey. Sí, güey. No más, sí. Este, bueno, pues ya tenemos los segundos lugares y ahora vamos con los... No, falta el mío y... Ah, falta el tuyo, güey. Y el tuyo también, güey. Ah, sí. Mi segundo lugar es Hyrule Warriors, güey. Hyrule Warriors. Sí, Hyrule Warriors. Me sorprendió un chingo porque lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo... Anunciaron este mismo año y salió un chinga, güey. O sea... Ajá. Que se lo tuvieran tan guardadito. La verdad, pues a mí el de Willum me gustó un chingo. Y... ¿Cómo se llama? Y la neta, por lo mismo que un chingo de gente la ignoró, yo no me esperaría que hubieran sacado un Hyrule Warriors. O sea, que siguieran trabajando en los Hyrule Warriors. Pero el hecho de que tomaran la historia del Breath of the Wild y contaran lo de antes. Ya con todos sus pedos de historia y la chingada que hay gente que no está de acuerdo. Gente que sí, que no hay la chinga. A mí me gustó que se aventaran, güey. A contar esa parte y... Pues yo creo que sí abre las puertas para seguir experimentando con más historias en ese mismo... Como en esa misma línea o en ese mismo... No sé. Y si llegaran a anunciar un tercer Hyrule Warriors, yo estaría ahí en chinga, lolo. Porque todavía no me decepcionan. Tan cabrón me gustó que hasta me obligó a hacer video, güey. Ya sé, güey. Con eso lo digo todo, güey. Creo yo. No, la verdad todavía no lo he jugado, güey. Nada, güey. Así... Nada, güey. Pero... Pues a ver. Es que Musou ahorita no me llamó mucho la atención. Y el hecho de que estuviera menos largo que el de Wii U me gustó un chingo, güey. Porque en el Wii U... Es que el de Wii U era una grosería, ¿no? Sí, sí. Y luego le fueron agregando DLCs y mapas de... De Wind Waker, de Meyoras, de no sé qué, güey. Para acabarlo. Si son pinches 1200 horas, güey. Está cabrón. No seas malo, güey. Está muy cabrón, güey. Es que este sí está enfocado en la historia y el de Wii U no tanto, ¿verdad? Pues era una historia así sacada del culo, güey, la verdad. Sí, güey. La historia era como más el pretexto que otra cosa. Y pues en este segundo la historia sí... Sí tienen una historia que contar que... Pues es relevante, güey. Les guste o no les guste a los que no. A los más puristas de Zelda no les gusta tanto, pero a mí sí, güey. Nois. Bueno. Pues es que yo no lo jugaba, no puedo opinar, güey. Yo en segundo lugar, güey, tengo Doom Eternal. No. Entonces, eso pone Doom Eternal con 12 puntos. Nada más en esta ronda, güey. Este. Su pinche madre, güey. Creo que ya sabemos cuál va a ser el Gotti, güey. Tiene 12. Tengo 11. Yo tengo, güey. No. Ah, no, güey. Lo puse otra vez, güey. Sí. No, tiene 11. Sí, güey. ¿Por qué Doom Eternal, güey? Pues porque pinche juegazo, güey. Pasadísimo de verga. Que mejoró sobre lo que sobre lo que que había, güey, de de un Doom 2016 que era magistral y que trajo cosas bien chidas en su gameplay. O sea, cuando crees que no pueden hacer los FPS más divertidos estos cabrones de It Software hacen pinche como hace hacen Doom Eternal, güey, y te rompen la cara, güey, así literal porque pinche juegazo brutal, se sigue sintiendo igual de brutal, güey. El movimiento es mucho más caótico, es más rápido, hay más enemigos por todos lados. Hay ciertos puzzles, hay más cosas que desbloquear, hay más cosas que descubrir. O sea, es más Doom, güey, pero con más violencia y satanismo. Y más, ¿cómo se llama? Más verticalidad. O sea, la verticalidad para mí de ese juego trajo a Doom algo bien chingón. Bien, bien, bien chingón. Muy, muy chido. Es algo muy cabrón que experimentar un juego así. Y sobre todo cuando piensas que los FPS no pueden mejorar y no se puede hacer algo más brutal o más, o más, ¿cómo se llama? Más exacto, güey. O sea, ese juego lo que tiene es que te matan, güey, pero pues es tu culpa, güey. O sea, tú sientes que es tu culpa porque tú te equivocaste. O sea, es así un juego preciso. Y es un juego preciso que aparte de ser preciso, no es así un juego como que se vea de estrategia, pero sí requiere un chingo de estrategia de manejo de tus municiones, de manejo de tu salud y todo ese rollo, güey. Ese juego para mí es el FPS, güey, de los últimos años así, sin pedos. Pero no es mi primer lugar. A mí me sorprendió. Yo creí que sí iba a ser tu primer lugar. Ahora tengo mucho suspenso a ver cuál va a ser. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. Paso en Sekiro, güey. Paso en Sekiro, güey. Cero en Diviesa, Sekiro, güey. Y bueno, vamos ahora sí con los primeros lugares. El de Adolfo es muy obvio, güey. El de Adolfo es súper obvio, güey. Es Basic Bitch. The Last of Us 2. Ahí está con cinco puntos, güey. ¿Y cuál es el del fútbol, güey? El de Spider Mario Origami King, güey. Ya sabía, güey. Que hasta eso me da gusto que lo haya puesto, güey. Porque yo digo que sí. ¿Por qué es de este año? No, a ver. ¿Por qué es de este año? Y porque creo que sí merece de perdida ser nombrado, güey. Gran juego. Sí, está bueno, güey. Está entretenido, güey. Es de esos juegos para... ¿Cómo se llama? Yo comentando en el de Adán, güey. No, pero está rico, güey. Está bien, güey. Está sabroso, güey. Blinker oficialmente furro, porque... Sí, güey, ya. Me salen las orejas así de repente. Se te va a quedar, güey. Rebel, ¿cuál es tu pinche primer lugar? Aunque ya sé cuál es, güey. Sí, yo no tengo nada que decir más que... Está en primer lugar, güey, porque es un juego que me hizo sentir bien verga. Más que nada, güey. Y es obviamente Doom Eternal. Yo tengo nada más que decir, güey. O sea, está... Nada que no dijiste ya. Creo que ya me extendí hoy chingo. O sea, nada que nadie quiere es nada. Pero, o sea, yo personalmente puedo decir que ese juego me hizo... ¿Cómo se llama? Gritar, güey. Me hizo enojarme, güey. Me hizo... ¿Cómo se llama? Sudar. Pero todo por... Porque me la estaba pasando verguísima, güey. Y sí tapeó todas mis emociones. Ese pinche juego. Nada más me faltó llorar, güey. Lo que sí puedo decir es que el último boss está de la verga. Pero fuera de eso está muy verga, güey, ese juego. Sí. El juego está muy, muy cabrón, güey. O sea, es... Es otro pedo, güey. Este... ¿Alguien más lo tiene en primer lugar? No. ¿No? ¿Blinker lo tiene en primer lugar? Está juego, güey. Lo tengo en primer lugar. Desde... Desde... ¿Qué fue? ¿Abril? Desde que lo jugaste, güey. O sea, desde que lo jugué y que lo terminé en abril, güey. Dije a la verga goti, güey. Y estoy seguro que nada me va a hacer sentir como me hizo sentir Doom Eternal este año, güey. Y, pues, lo confirmé después. Ahora ya en diciembre lo confirmo, güey. Sí. O sea... Desde que lo prendes hasta que se termina, güey. Ese está re chinga, güey. Estás emocionado, güey. Quieres seguir jugando. La neta, soñaba con esa madre, güey. Este... Sí, güey. Sí. O sea, yo lo jugué completamente en directo, güey. Y tenía un chingo de ganas de prender, güey. Porque tenía un chingo de ganas de jugar, güey. Sí. Entonces... Pues, desde que inició, güey. Y tengo ganas de... Tengo ganas de volver a jugarlo ahorita que ya está en Game Pass. Este... Sí, man. Pero sí, Doom Eternal número uno, güey. Sí, güey. Es que ese pinche juego lo que tiene es que empieza así, güey. Y lo... ¡Puff! Y ya, güey. Ahí se queda. Ajá. Y neta, se tambalea bien poquito, güey. Ese juego... Ese juego se tambalea súper poquito, güey. Siempre se mantiene así arriba bien, 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 cabrón, güey. Está muy verga, güey. Ese pinche juego. Pero bueno. Nadie más lo tiene en primer lugar. ¿Cuál es tu primer lugar, Lebs? Creo que ya sé cuál es, güey. ¿Para qué modo pendejo? Pues sí. Yo también soy basic... Basic bitch. Como el golfo. Pero... Quiero aclarar nada más que no mencioné yo ni Doom Eternal ni a Ori de Willem de Wisps. Porque no los he jugado, cabrón. Es la única razón. Porque... He jugado The Blind Forest. Se me hace una pinche joya. Yo creo que es de las mejores cosas que eran exclusivas de Xbox. Porque ya todavía no está Nintendo. Y también Doom 2016 me parece una pinche joya. Pero pues no he jugado a las secuelas, güey. Cuando lo hagas estoy seguro que me van a fascinar. Pero no les he jugado. Las mencionas el año que entra, güey, por favor. El año que entra que estemos aquí otra vez discutiendo las de 2021. Les das puntos, güey. No hay pedo. Dicen acá. Lebs es el impostor. Le voy a decir a Rebel que hagamos un pinche video así de los juegos... Que jugamos todos a destiempo, güey. Pero son bien vergas. Que nunca se ve en el mar. Uy, Adán. Tendría una aparición de dos horas en ese video, güey. Sí, güey. Ya sé, güey. También le voy a decir a Adán. No, a mí The Last of Us 2... Sí, es mi juego del año. Sin ninguna duda. Entiendo las críticas que tiene. Pero... Pues hay algunos que comparto. Otros que no tanto. Yo las cosas, nada más para no alargarme mucho, que sí quiero destacar es... Me parece que es cierto, ¿no? Que toma muchos riesgos a nivel narrativo. Pero yo aplaudo eso, güey. O sea, creo que está bien que de repente nos presenten estas historias diferentes. Porque, inclusive comparado con el 1, que soy gran fan del primero también. Lo acabo de pasar otra vez por segunda vez el 2. Y para mí no tengo ninguna duda que a nivel de historia incluso es mejor que el 1, ¿no? Justo por esos riesgos de jugabilidad. Pues sí, sí creo que, como ustedes mencionan, ¿no? Que es una versión pulida de un gameplay que para mí ya era bueno también. Pero un chingo de juegos en otras épocas hacían eso y no había mucha bronca, ¿no? O sea, de Metal Gear 2 a Metal Gear 3, pues era un gameplay pulido. Del 3 al 4, del 4 al 5, ¿no? Y siento que las mejoras que añadieron a nivel de animaciones, a nivel de stealth... Para mí van a acorde como a esa escala de mejora. Que para mí sí fue suficiente. Sí tiene algunos pedillos, ¿no? Si le buscas, como dice el Alex en su análisis, que sí me latió mucho, que estas cuestiones a veces de la inteligencia artificial, que se te apendeja. Pero ya yo siento que jugándolo en hard, este... No, pues si yo lo juego en hard. Bueno, hard o... Ahí está el grounded, papá. No, o sea, si le buscas, si le buscas, le encontramos a todos, ¿no? O sea, está Loco Tsushima y la madre, ¿no? Fuera de eso, pues lo disfruté un chingo. O sea, ya le hice también ahí en mi canal un video específico a esa madre. Y a nivel... Yo lo que más le aplaudo a esta madre es el nivel de detalle. O sea, es demasiado ambicioso. O sea, los valores de producción, el diseño de audio... Lo jugué con los Pulse 3D, ahora que los compré en el Play 5. Y no mames, se me hizo muy cabrón. Y hay cosas que hasta dan miedo, güey. De la pinche detalle en las animaciones que tiene esa madre, güey. O sea, cosas que a otros juegos... Les vale pito, güey. Y la neta, porque es bien caro hacerlo. Y luego nos metemos a la bronca del crunch. Que ya no vamos a hablar nada de eso. Que ni hables del crunch y de Last of Us 2, güey. Que pues es el pinche y el que más salió, güey, afectado. Ese pedo, yo creo. Ya sé, güey. Pero finalmente yo sí creo que el reconocimiento que ha recibido en este pedo de Game Awards... Y otras páginas, sí es merecido. Respeto, sí, las opiniones. No hay gente que se las hace largo, que no les gustó el otro personaje. Está bien, pero... Los que sí nos hizo click eso... Pues creo que está difícil que hayamos encontrado algo que nos gustara más que esta cosa. Sí, güey. Yo de Last of Us 2, güey... O sea, yo creo que es un buen juego. Ya. O sea, para mí no es un juego excelente. Puede tener... O sea, en mi caso puede tener todos los valores de animación y todo el pedo. Pero... Pero... Pues no, o sea, te digo, es más de lo mismo, güey. Y luego la pinche animación... O sea, en un momento que yo dijera, puta, me siento súper pinche amenazado a la chingada por estos cabrones... Pues no, güey, porque sabía que se me ponían en una esquina, güey. O sea, de hecho yo los buscaba para agarrarme a putazos con ellos. Porque si no, güey, pues a todos los podía traer y hacer una pila de cuerpos. Este... O sea, una cosa que me cagó fue lo del brinco, güey. Tanto que le dijeron, puedes brincar. Ay, tus huevos, es un pinche quick time event disfrazado de posibilidad de brincar, güey. Este... Sí, güey, la neta. Pero sí, güey. O sea, sí, el juego tiene un valor de producción muy cabrón. Eso no se le puede negar para nada, güey. Digo, ya quitando los temas de todo el desmadre, la controversia, ni siquiera de la temática del juego... Sino de la dirección por parte de Naughty Dog, pues el juego tiene una producción muy pasada de verga. Muy, muy cabrona. Se ve muy bonito el pinche juego. Pero bueno, tenemos dos votos por primero en The Last of Us 2. Ya lo dijo Blinker también. ¿Cuál es tu primero, Adrián? Pues qué triste que nadie lo haya mencionado, pero mi juego del año es Crash Bandicoot 4. Definitivamente. A pesar del impacto que me causó Final Fantasy, al final Crash me hizo... Me hizo divertirme más, que es lo importante. Yo me la pensé en ponerlo en quinto, pero me fui por Astro's Playroom. Pero sí. No he jugado Astro, probablemente si lo hubiera jugado estaría aquí también. Pero te entiendo, Crash 4 es un juego, ¿sabes? Sí, güey, está muy cabrón. Está muy chico. Es un súper, súper juego y la verdad tampoco esperaba mucho de él, porque... Pues no soy el mayor fanático de Crash Bandicoot, nunca lo he sido. La trilogía se me hizo chida, divertida, pero no la gran cosa. Y este me agarró por sorpresa la calidad que tiene el juego. Honestamente, no le puedo encontrar algo negativo que decir sobre él. La jugabilidad está bien chida y bien precisa. El diseño de los niveles está súper variado y están bien bonitos todos. La música está muy chida y pues todos los personajes que puedes controlar y añade en un montón de contenido. Tiene horas y horas de contenido ese juego. Sí, güey. Todo lo que puedes desbloquear y los diferentes tipos de niveles, los retos que tiene. Güey, ese juego tiene un celeste escondido, güey. Que son los retos, o sea, los retos que tienen los niveles. Las cintas están bien cabronas, o sea, están bien, bien, bien pasadas de lanza, güey. Y está difícil, o sea, si agarran el modo tradicional de vidas, está cabrón el juego, güey. Está súper cabrón, sí, güey. Bueno, ahí se me hizo que no porque yo agarré el modo de vidas. Nunca se te acaban las vidas, te dan tantas que se te amontonan ahí. A menos de que desayunas a hacer los retos. O sea, cuando terminas, güey, te pones a hacer el completionist, te pones a hacer todos los retos. Ahí es donde vales verga. Sí, de hecho, yo terminé la historia y jugué poquito de los extras. Pero la verdad, la verdad, quiero darle otra vez al 100%. Porque es un juego súper, súper divertido. Tiene mucho contenido, tiene un montón de horas para jugar. Incluso eso de que, de los mundos invertidos que, sí, técnicamente es el mismo mundo, pero se ven bien chidos, se ven bien bonitos, se ven diferentes, se ven entretenidos. Pero deja tú, o sea, el juego está diseñado como un palindroma, güey, para que funcione al derecho y al revés, güey. Eso es algo que hay que destacar, o sea, no simplemente es, pues sí, güey, pues es el mundo al revés. Pues sí, cabrón, pero el juego está diseñado para que el nivel funcione de las dos maneras. Sí, juegas los niveles de Mario al revés y no creo que estén tan chidos. No, no creo, la neta, güey, no. ¿Algo más que quieres agregar sobre el juego? Entonces, ¿qué pasa yo a mi primer lugar? Pues no, se me hace muy triste que haya pasado tan desapercibido. Porque honestamente, en mi opinión, es el mejor crash que ha habido hasta ahora. Sí, yo estoy contigo ahí, güey. Yo estoy contigo en eso, la neta. Sí, fue muy infravalorado, es un juegasazo, si pueden, dénselo. Ojalá y baje el precio pronto, creo que ya bajó. Ahorita está en 30 dólares en oferta, aprovechen. Una ganga. Muy bien. Yo en primer lugar, güey, no mames, obviamente, no hay pinche duda de cuál es si no es Doom Eternal. Demon's Souls. Pinche Demon's Souls, güey. Hay dos remakes en mi lista. Uno que se va por un lado completamente diferente, güey. Y otro que simplemente me recuerda el que ya puedo considerar mi mayor amor, güey, en los videojuegos, que son los putos juegos de Miyazaki, güey. O sea, de ese güey, creo, o sea, creo algo que este juego fue la piedra angular y el hecho de que Bluepoint lo haya recreado de esta manera, güey. No, mames, o sea, ¿quiénes han jugado Demon's Souls aquí? Lev y Lebsi y Blinket, ¿verdad? Lev, tú ya lo habías jugado antes, ¿verdad, Demon's Souls? Sí, güey, no lo había terminado, pero sí soy de los que le entró cuando salió, güey, 2007, creo, ¿no? Sí, mon, ajá. Y, bueno, yo, güey, pues obviamente fue mi, o sea, ya lo había jugado anteriormente. No es secreto que soy fan de los juegos de Miyazaki, de From Software, pero para nada es secreto. Pero este juego creo que después de que jugué los demás juegos como los Dark Souls, los Bloodborne y Sekiro, güey, todavía sigue sacándole hebras, güey, a la pinche, a la cuerda que es Demon's Souls, güey, Miyazaki. O sea, el Dragon Rod que existe en pinche Sekiro, güey, puede ser considerado, güey, al World Tendency, güey, de pinche Demon's Souls. El pedo de las almas lo siguen utilizando, güey. El pedo de que agarres almas y las conviertas en armas únicas, las almas de los demonios. El hecho de que puedas taclear el juego como se te dé tu gana. Por ejemplo, ustedes lo jugaron yéndose Archstones por Archstone. Y yo no, güey. Yo, o sea, iba así de que 1-1 y luego 2-1 y luego 4-1. O sea, el otro 3-1 y luego ya ahora sí 1-2. O sea, yo sí me iba brincando. Pero el juego te permite, su diseño está tan cabrón que te permite hacerlo como quieras. O sea, puedes pasarlo como se te dé tu chingada gana. O sea, y obviamente verlo correr a 60 cuadros en un hardware como el Play 5. O incluso a 30 con la calidad gráfica que tiene. Y sentir el mismo pinche gameplay. Es que eso, güey, es lo que yo... Puta madre, sentir ese mismo gameplay. Pero el hecho de que esté corriendo bien. Porque el Demon's Souls original corría horrible en el PlayStation 3. O sea, corría terrible, güey, en PlayStation 3. Se sentía arcaico hasta para hacer un juego de Play 3, güey. Ajá, güey. Entonces, el hecho de poder jugarlo y ahora sí sentir todo bien preciso. Y a pesar de... O sea, de como estuvo el pinche juego en el Play 3. Pues era un... Pues fue una joyita, ¿no? Pero ya jugarlo como ahorita, güey. Y ver de dónde nació todo este pinche universo. Y este género que la neta revolucionó los juegos de acción-aventura. Pues es muy cabrón. Y ver... Y jugarlo con esa calidad gráfica actualizado. Y ver que la magia ahí está, güey. A pesar de que pasan los años, es un juego que está diseñado tan bien. Que el tiempo no le pasa por encima, güey. Es como Led Zeppelin. Este... Está cabrón, güey. Está muy, muy, muy cabrón. Oye, ¿y con qué clase jugaste, güey? ¿Con qué clase jugué? Tengo un mago, un arquero y un melee. Órale. Yo quiero dar otra vuelta con otra... Yo jugué con el caballero, el principal. Me dio una putiza el pinche boss este del maníter. El puente, güey. Que te salen dos cabrones. Sí, man. Nunca nadie me había derroto el orto tan cabrón. En ningún juego de... Ni siquiera de Souls, ni Bloodborne, ni séquilo. Como ese cabrón. Yo no me acuerdo en qué, güey. Yo nomás dije el más mamado, güey. Y ese agarré. No, güey. Este sí me hizo cagar sangre ese culero, güey. Sí, güey. No me habían cabronado nunca tanto con él. Es que se me hace que si tiene un pinche factor de azar muy cabrón. Y el hecho de que sean dos y como que no puedas predecir lo que van a hacer. Y es un pinche puentecito pedorro, güey. No es como que tienes un área grande. Bueno, pero ya. Saqué mi frustración. Sí, güey. No, ese está muy cabrón ese pinche. ¿Tú cómo fue tu acercamiento, güey? Espera, a ver. Si no comiste un burrito de chipotle con no sé qué o algo, güey. Ese día. A ver, pinche South Park. Fue la pinche Billy's. Fue la pinche Billy's de esa madre, güey. Nada más. Sí, nada más. Pues es el primer. Ya lo mencioné en otro Checkpoint. Fue mi primer Souls. Y entiendo por qué es tan... O sea, por qué está tan adictivo ese pedo y... Pues no le seguí básicamente porque el Play 5.1 es mío, entonces... Pues no me lo prestaban, güey. Y no más pude jugarle el tiempo que tuve chanza, pero sí. Entiendo. Yo creo que si lo hubiera jugado de perdida un par de horas más, sí llegaba a subir a cuarto de perdida, güey. Sí, güey, no. Ese juego es una joyita, güey. Está muy cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. Oye, Alexi. Nivel de jugabilidad, los hitbox son prácticamente idénticos, güey. Es lo que tú decías. Ajá. Pero sí tiene animaciones nuevas, güey, también. Ah, sí. Que eso hace que fluya mucho más, cabrón, güey. Y yo vi reseñas y nadie menciona eso, güey. Digo, no mames. Las ejecuciones, güey. No mames. Ajá, güey. Es lo que yo creo que hace toda la diferencia, cabrón. O sea, eso es lo que yo me refería con The Last of Us en la parte de las animaciones, güey. Cuando se integran al gameplay, no nomás es para que se vea chido, güey. Y aquí siento que Demon's Souls también tiene eso muy cabrón. La iluminación de ese juego, Alex, no necesita pinche Ray Tracing, güey. No, se ve bien pasa de verga, güey. Pinche dirección artística está muy cabronsísima, güey. O sea, neta, sí es una pinche joyota también. Neta, si no van a pinche sacar un parche de 60 cuadros para Bloodborne, ya dénselo a Bluepoint a la verga, güey. Ya no le haces, les pago, güey. Sí, yo sé que les pagas, güey. No sé por qué Sony no ha comprado a Bluepoint, güey. No entiendo. Ay, oye, shh, flinker. Yo sé que les pagas, güey. Y mi carnal también les paga, güey. Y Rebel cuando tenga Play 5. Oye, tu carnal también nunca había jugado a un Souls, ¿verdad? Nunca había jugado a un Souls y ya se pasó Demon, ya se pasó Bloodborne dos veces, güey. Y esto en el mes y medio desde que tiene Play 5, güey. Sí, güey. Es que los Souls tienen algo, güey. Que así te jalan, güey. No me va a... Pinche Rebel no me va a dejar mentir, güey. Este año se convirtió en fan de los pinches Souls también. Sí, man. O sea, tienen algo, güey. Que te atrapan, güey. O sea, bien cabrón. Están muy pasados de verga, güey. Sekiro 60 cuadros, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Empecé, es muy bonito. Pero bueno, pues ahí están. Esos fueron todos los pinches juegos. Vamos a sumar puntos, güey. Aquí los tengo ya también. Doom Eternal, güey. ¿Qué recuerdas al baboso? Bueno, creo que... Para que no sean esos pendejos, Doom Eternal es el primer lugar. Pero déjame ver cuántos puntos tiene, güey. Pues sí, ahí yo te puedo decir el quinto lugar, güey. Es Animal Crossing, güey. 10. Tiene 18 puntos. Tiene 18... 21 puntos. Tiene Doom Eternal. Sí, el otro no está ni cerca, güey. En quinto lugar es Animal Crossing, güey. Cuarto lugar es... Bueno, tercer lugar empatados Final Fantasy VII y Harrow Warriors con 9, güey. En segundo lugar es The Last of Us 2 con 11. Y en primeros Doom Eternal con 21, güey. ¡La verga! ¡La verga, güey! Sí, pues tiene dos primeros, dos segundos y un tercero, güey. Pues no mames. Sí, güey. Sí, sí, güey. Sí, pues Doom Eternal es nuestro juego del año. Juega, güey. Para que te arrepientas, güey. Para que te arrepientas de no ponerlo, güey. Sí, güey. No, seguramente lo hubiera puesto en segundo o tercero. Pégalo, güey. Pégalo, güey. Pero sí, güey. Sí, sí, el lo voy a entrar ya. Pinche Doom Eternal, güey. Es una pasa de verga, güey. Este... Juegazo, güey. Segundo lugar, The Last of Us 2. Esto es democracia, güey. Las democracias no siempre funcionan como uno quisiera. Ni pedo, compadre. Respetamos tu opinión errónea, bueno y pedo. Para que vean, Adán aplicó el anular su voto, güey, en el quinto lugar. Y eso le afectó a otros juegos. Sí, ya sé, güey. A Crash Bandicoot, pinche Adán. Cuando anulan su voto se lo dan a los otros, por cierto. Ahora, juegos personales, güey. Pues bueno, Rebel fue Doom Eternal, Blinker fue Doom Eternal, Adrián fue Crash Bandicoot 4, Leps fue The Last of Us 2, junto con Adolfo. Para Adán fue Paper Mario Origami King y para mí Demon's Souls. Esos son nuestros juegos del año. Eso fue lo que nosotros jugamos. Ya la gente que está viendo esto en YouTube, pues bueno, pongan ahí en la zona de los comentarios cuáles son sus juegos del año. Igual póngalos así, en una listita de cinco, porque así vamos a poder identificar cuáles son los que más persisten en los primeros lugares. Y con eso acabamos el pinche Checkpoint. Nice. Muchísimas gracias por otro año más. Otro año más de cultura de videojuegos. No cumplimos aniversario, pero sí es un año más en el cual el canal sobrevivió, digamoslo de esa manera. Gracias por el 2020, por seguirnos en lo que empezamos todos en este momento, que fue Twitch, y que nos han mostrado apoyo a todos. O sea, todos nos han mostrado que están ahí, que nos ven, que, ¿cómo se llama? Que, ¿qué? ¿What the fuck? Que, pues sí, o sea, nos siguen y todo el pedo. Bueno, su apoyo es bien pinche importante para nosotros. ¿Qué pasó con la lista de Patreons? Se había planeado que hiciéramos todo por categorías y la chingada, ya por tiempo ya no se pudo hacer. Una disculpa a todos. Este, el... Creo que fue un año difícil para muchos, pero ya lo sobrevivimos a la chingada. Muchas gracias por el apoyo, por los pinches corajes y por las desveladas. No sé si ustedes quieran decirles algo. Ya es 2021 seguirle dando mis chingones. Sí, sí, sí. 2021 todavía viene con más chingaderas. Este año, bueno... 2021 no me sorprendas. Sí, ya, no te pases de verga 2021, por favor. Por favor. Neta, que chingue a su madre el que diga 2020, sorpréndeme, güey. Este año se nos unió Lev. Lev Snake. Fue la nueva edición al equipo. Y este, el pinche Aguirre empezó a escribir ahí dos, tres reseñas. Entonces... Recuperamos a Adolfo. Cada vez... Recuperamos a Adolfo, una madre, sí, güey. Una madre. Una madre, güey. Digo, no está aquí. Este... Perdimos al furro. Ah, que la... Perdimos al furro. Pero sí, o sea... Chingo de gracias por permitirnos hacer esto. Personalmente, ya a título personal, no podría estar más agradecido por su apoyo. Por el estar... Sí, o sea, por estar pendientes de cuando sacamos un nuevo video. Este, por darnos sus opiniones a nuestros Patreons, por apoyarnos, por estar ahí, güey. Por saber que a veces se nos junta un chingo el trabajo y no pudimos cumplir con algunas fechas o algunas cosas y vale madre. Pero que ahí seguimos trabajando y ahí seguimos haciendo contenido. Y... También muy, muy, muy importante. Gracias a ustedes, perros. Los quiero un chingo, pinches. A todos ustedes, hijos de la chingada. Abrazo del señor Aguilera. Esperemos que el 2020 esté más, cabrón. Abrazo, abrazo. ¡Ay, no seas mamón! Güey, la neta, me llegaste a tu coro, cabrón. Me quiere tocar la cara, güey. Así. Dime que no chillaste ahí, perro. El chingada, güey. Pero sí. Neta, chingo de gracias, güey. Es por otro año en esta pinche aventura, güey. Que es cultura de videojuegos. Hay que nos depara el 2021. Eso es todo por este episodio. Eso es todo por este año. Porque este es el último video que vamos a hacer en el año, creo. No, no es cierto. No es el último video que estamos haciendo en este año. No, se va a subir el 2 o 3 de enero, güey. No, es el último del año, güey. Sí. Pero bueno. Este llega el 2021. Por un 2021 muy chingón. Los mejores deseos para todos. Un abrazo. Echenle un chingo de ganas. Y deseamos que este año, creo que no va a ser muy difícil, pero que sea mejor que el año pasado. Y que todo esté muy, muy chingo. Muchas gracias, gente. Cuídense un chingo y jueguen un chingo. Bye, bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.